Hola amigos, muy buenos días y muy buenas tardes donde quiera que estés. Tu amigo de siempre, Nail Domínguez, los está saludando desde la ciudad de Winnipec. Hoy me encuentro en una de las transportadoras de una compañía de mudanza. Esto es un trabajo temporal realmente, cuando uno llega a una ciudad hay que hacer de todo amigos. Este es un trabajo temporal por ahorita donde tú te levantas tu dinerito diario. Bueno, este tipo de compañías de aquí te pueden pagar de mudanza, te pueden pagar entre 11 hasta 13 dólares la hora en efectivo. Como les digo, la provincia de Winnipec es una de las más baratas de Canadá. Los salarios no son muy competitivos como si fuera Toronto o Vancouver. La diferencia con Toronto y Vancouver amigos es que las rentas y todo lo que tú compras en esas ciudades son casas. La ciudad de Winnipec es una ciudad muy tranquila, se puede vivir y si hay trabajos que pueden pagar desde aquí todavía hay salario mínimo. El salario mínimo son como de 11 dólares para arriba. Pero no quiere decir que no puedas encontrar trabajo en construcción de 20 dólares la hora si los hay. Nada más que buscándolas. Lugares como Winnipec es construcción, todo lo que es jardinería, todo lo que es comería, electricidad, como es una ciudad en crecimiento. Son trabajos muy valorados aquí. Todo lo que es mudanza, todo lo que es limpieza aquí participa claramente. Hay mucha diferencia entre Vancouver y Toronto señores, Calgary y Enemar. Les voy a decir cómo está la cruz aquí en Canadá, cómo es el mapa para que vayan familiarizándose y vayan conociendo. La parte francesa aquí es Montreal y Quebec. Hay muchísimo frío. La parte inglesa es Toronto, Calgary, Vancouver, Saskatchewan, Edmonton y bueno, todo a su alrededor. Normalmente las provincias más grandes aquí, las ciudades novedades son Toronto y Vancouver, donde hay mucha gente hispana que habla español. Y para muchos que no tienen inglés y que quieren venir a Canadá, yo les recomiendo que se mueven en esas ciudades. Todavía también en Edmonton ya lo que es español, ya está creciendo ese lugar y Calgary también. Entonces tienes opciones para moverte si no hablas inglés, que es Toronto, Vancouver, Calgary, Nueva York. Bueno, en Pica apenas está creciendo y realmente aquí necesitas más inglés que español. Pero en los siguientes 5 a 10 años yo puedo asegurarte que en Pica también va a tener una colonia hispana muy grande. Así que amigos, a donde se toque, donde tú le llegues tienes que buscarle siempre. Entonces yo te recomiendo que hagan las cosas bien, que vienes a trabajar, vienes con todo y realmente hay que trabajar de todo amigos. Les deseo un buen día, por ahorita voy a seguir trabajando y quería saludarlos y dejar este video para que ustedes disfruten y conozcan un poco la vida canadiense. Ok, estas son experiencias personales y lo único que les puedo decir, yo no trabajo para migración, yo no hago papeles, yo no consigo trabajo aquí. Yo nada más posteo y comparto con ustedes este video e información. Mucha gente me ha preguntado si puedo conseguirles papeles, si puedo conseguirles trabajo. Amigos, aquí cada quien se rasca como puede. Realmente estos videos que yo hago es para que ustedes vean y conozcan. Si estás buscando un trabajo, un permiso de trabajo en Canadá, imposible. Los permisos de trabajo están bien peleados. Amigos, los mexicanos no solamente somos la única cultura que quiere venir a Canadá. Todo el mundo quiere venir a Canadá y estamos los mexicanos, centroamericanos, sudamericanos y ya te imaginas. Entonces no eres el único que quiere venir de México. Así que los permisos están peleados. Muchos por ahí te van a decir que no necesitas pagar nada. En primer lugar, amigos, alguien tiene que hacer el proceso de tus papeles. Alguien le tiene que informar sobre Canadá. Esa gente también cobra. Porque hay gente que te dice que no tiene por qué pagar por tu permiso. Está totalmente lo correcto. Pero desgraciadamente el gobierno no tiene muchos permisos abiertos hoy en día. Y aquí los que tienen el poder para ver y a deshacer y lo que sea, es un consultante de migración. Y la última palabra la tiene migración. Pero los consultantes de migración son como los maestros que te dedican y te guían a dónde vas a llegar. Ya es cuestión que tú te dejes, que te cobren o que te roben. Porque todas las compañías aquí quieren hacer dinero. Pero tú tienes que buscar a las buenas y efectivas. Y las buenas y efectivas cobran buen dinero, amigos. Entonces, si estás esperando conseguir un trabajo desde tu casa en Canadá y meterte al gobierno y pedir un trabajo o solicitar un trabajo y que esperes tú la respuesta de la compañía, te diré que realmente aquí hay diferentes cosas. Una es el gobierno que es migración y es el que dice si sí o no. El segundo es la persona que te guía y te hace el papeleo y te dice cómo hacerlo para que no la riegues. Es como si fueras un examen y no sabes y no tienes preparación. Aquí prácticamente el consultante de migración te va a guiar. Y de ahí en fuera, amigos, es la suerte que tú tengas. Les deseo buen día. Espero que les sirva este video y que tengan todo lo mejor en casa. Hasta luego.